La reciente liquidación de la EPS del régimen contributivo humana Vivir fue la gota que rebosó la copa para expresar que el sistema de salud colapsó y que el departamento de Córdoba no es ajeno a esta crisis. Según el secretario de salud departamental, una salida sería que los entes territoriales manejaran los regímenes subsidiados con vigilancia de los entes de control. ¿Vieron ustedes la liquidación de Sol Salud? ¿Vieron la liquidación? Ya se expidió de Humana Vivir y lógicamente hay otras entidades que están en medidas cautelares. En Disalud por lo menos ya se revivió por una tutela de su liquidación. Selva Salud también está intervenida en medidas cautelares. Caprecon está en una situación difícil. Y las otras EPS del régimen suicidado del departamento no es que estén en una buena situación. O sea, hay crisis en el sistema, el sistema está colapsando, el gobierno lo sabe. La nueva reforma a la salud está revisando incluso algunas medidas o pautas que se han dado por parte de los secretarios de salud de nivel departamental donde por lo menos hemos dado algunas ideas en la cual los departamentos y los municipios, o sea, el ente territorial sea posible que maneje en su totalidad o en una parte el régimen suicidado bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud. Los indicadores muestran que la salud cada día disminuye más y más y es el gobierno nacional en conjunto con los congresistas quienes deben darle a través de leyes un nuevo auge a la salud en Colombia, expresó Alfredo Aruachan Narva, secretario de salud del departamento. La salud cada día va peor, los indicadores en salud están marchando mal y queda esto, queda la única tabla de salvación es que a nivel del parlamento, los congresistas, el mismo presidente, el mismo ministro, y nosotros como entes rectores departamentales de salud, pues con nuestras ideas podamos llegar a una nueva ley que pueda darle una salud adecuada a los habitantes de nuestro departamento del país. Para recuperar la cartera de 50 mil millones de pesos que las EPS se adeudan al Hospital San Jerónimo de Montería, se realizarán unas mesas de trabajo en la ciudad de Bogotá para concretar que los directores nacionales de dichas EPS se comprometan a pagar la deuda. Sí, estamos hablando de una deuda de 50 mil millones de pesos, precisamente vamos a hacer unas mesas de conciliación en Bogotá entre el 27 y el 29 de mayo, con la Procuraduría, el Procurador Mesa está pendiente de eso, ya se están pasando unos informes financieros cruzados de deudas de EPS con deudas de hospitales para directamente en Bogotá hablar con los directores nacionales de estas EPS y ver cómo se comprometen de una vez y de qué forma se van a pagar, junto con las cuentas que están en las cuentas maestras y con las cuentas que algunas EPS deben a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a las EPS públicas, cruzar cuentas, ver qué se ha pagado, qué no se ha pagado y definitivamente ponerle freno a esta situación.